Señor, dame fuerza para continuar lo que he emprendido hasta el final Es servirte y adorarte con toda mi vida Pero la calle está dura y mi carne me atosija Los problemas me confunden, no encuentro la salida Ser tu atalaya es el llamado de mi vida El que quiero continuar hasta el fin de mis días Ser ese hombre que tú quieres que yo sea Llevar tu evangelio, romper las cadenas Mostrar un Cristo joven y decirles que tienen a alguien que los quiera Señor, escucha mi plegaria, dame sabiduría Dame la inteligencia para luchar día a día Cantar rap, esperanza, cantar rap, alegría Cantar mil verdades y opacar las mentiras De muchos raperitos que cantan tonterías Que con su maldad maltratan tantas vidas Que mueran las tristezas Que mueran las tristezas Que mueran las tristezas Gracias de lo débil es una gran verdad, y si estoy contigo, ¿quién me puede tocar? La verdad es más fuerte que la realidad, así que prosigo a la meta, voy a conquistar. Tengo las fuerzas del águila, en mí hay libertad. Que mueran las tristezas, que mueran las tristezas, que viva la esperanza. Que mueran las tristezas, que viva la esperanza, que mueran las tristezas. Que viva la esperanza, que mueran las tristezas. Que mueran las tristezas, que mueran las tristezas, que viva la esperanza. Que crezca en mí la fe y también la confianza, en aquel que me hizo libre, y libre por su gracia. Yo no temo al mañana, porque en él está mi vida, y en las dificultades él me muestra la salida. Aquel que está perdido en la oscuridad, escucha tu mensaje y lo debes guardar. Tienes a alguien que te ama, y te ama de verdad.